Es panameño, se llama Omar Alfano, yo te adoro, de su más reciente álbum, Cuerpos al Calor, por Radio Rey 98, las 8 y 13, regreso con la orquesta progresiva, no te vayas. El colombianísimo Oscar Quesada, está en trance hombre, óigame, las 10.09 aquí en Radio Rey 98. Radio Rey!